Estos estados, que son seis, a los que acabo de hacer mención, son los que concentran, de todos los casos, casi el 65% de los casos de las personas infectadas por coronavirus. ¿Qué pasa en el resto del país? Bueno, hay estados que tienen también afectación, pero está más disperso. Y nos va a dar tiempo que terminando de resolver aquí, vamos todos juntos, con los médicos, con los equipos, con todo lo que se requiera ayudar. Eso es estados.